Cusco, 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 Cusco está de carnavales y nos pintamos todos de rock Con líbido, líbido Y por dinero Las locas de por dinero En una única presentación Líbido y por dinero Este viernes 24 de febrero en Enisa Club Compra tus entradas con 20% de descuento En Orión, Bazar Abancay, Claro Cobertura Total y Rock House Carnaval de emociones en Cusco Con líbido y por dinero Vive al máximo tu primer concierto del año Viernes 24 de febrero Enisa Club, Avenida Ejército 1477 Grupo invitado, signos Ya sabes, en estos carnavales Píntate de rock Una presentación exclusiva de Acuarela Fest